¡Hola chavitos! ¿Cómo están? Yo soy la Chama y bienvenido una vez más a mi canal ¡Let's go! El día de hoy... me enredé El día de hoy les traigo un video super cool que me lo han pedido demasiado y ya me tienen maría con los mensajes de ¿Cómo lo hiciste? Enseñanos por favor un tutorial El día de hoy les traigo un video sobre cómo aprovechar el iOS 14 al máximo Cómo poner super sus... Ay, su pantalla de inicio, soy super cute como la tengo yo Y bueno, es super fácil así que primero que nada les voy a decir las aplicaciones que necesitan Necesitan simplemente tener un iPhone Si no tienes iPhone, adiós, lo siento Pero es que... no sé por qué los otros teléfonos no pueden hacerlo Pero bueno, este video es para la gente que tiene iPhone básicamente Y si no tienes igual puedes aprender si en algún momento de tu vida tienes iPhone O tienes algún familiar que lo tiene, no pasa nada O amigos, le puedes pasar este video En fin, la aplicación que necesitas para uno de los tips es Widgets No me acuerdo, espérate La que no se acordó Widgets es Mitch, se las voy a poner acá Esa es la aplicación que tienen que descargar Entonces básicamente lo que vamos a hacer es El primer tutorial de cómo poner la pantalla de inicio de esta manera Entonces, para agregar lo que sería un calendario Y lo que sería esta fotito que ven por acá, la voy a eliminar Nos tenemos que ir a la aplicación de Widgets es Mitch ¿Ok? Y aquí tenemos diferentes tipos de widgets Los widgets son como los recuadros Entonces, para un small, que sería este que tiene la frasecita Simplemente le damos a añadir Vamos a añadir uno pequeño Y entonces vamos a tocar acá Y vamos a ver que nos aparecen diferentes estilos Como por ejemplo, la hora, el día, el calendario, reminders En fin, la hora, la luna También podemos tener un foro álbum Entonces lo que yo hago es que he añadido un foro álbum O una foto del carrete Y lo que hacemos es seleccionar un álbum Entonces yo lo que hice fue Este, crear un álbum con una foto que me guste O por ejemplo, tres fotos que me gusten Que esas son las tres fotos que van a aparecer Si escogen el álbum de recientes Pues simplemente le van a aparecer las fotos que salen en su carrete Entonces por eso escojo un álbum Yo escogí ¿Cómo es que se llamaba? No me acuerdo Small, Widget, creo que era Widget Bueno, en fin Escojo un cualquier álbum y listo Entonces ya tengo mi widget con la foto que yo quería ¿Ok? Le doy a guardar y ya está Y el otro sería el del calendario, por ejemplo Que le damos a Medium O pueden elegir uno pequeño, como quieran O Large Y añadimos uno Y como ven, también es lo mismo que el anterior Y lo que tenemos que hacer También es escoger pues el que querramos Y aquí en el fuente Tinta y color Background color Pues vamos a personalizarlo Yo por ejemplo lo que hice fue ponerlo así Bien bonito, clarito Con las letras en blanco Y yo lo personalicé de mi manera Entonces ya tenemos eso Y nos vamos a ir otra vez a la pantalla de inicio Y nos vamos a ir al lado izquierdo Vamos a hacer así Y nos va a aparecer como ven acá pues los widgets de Apple Y le vamos a dar aquí abajo como ven Edit Y le vamos a dar en la esquina izquierda Al botón de más Y nos vamos a ir aquí a la aplicación de Widget Smith Y vamos a colocar el Small Widget Y también vamos a colocar el largo que escogí yo Este No, este no Ajá, ahora sí Ok, vamos a agregar y vamos a añadir el Medium también Que no sé por qué se pone ese Pero bueno Y lo que vamos a hacer es arrastrarlo a nuestra pantalla de inicio Como ven acá Y este no lo quiero, no lo quiero Bueno, en fin Se hace así, ok Y simplemente lo que tienen que hacer es añadirlo a su pantalla de inicio Y ya estaría El segundo tip que les voy a estar enseñando Es sobre los iconos de las aplicaciones Es súper súper fácil Lo que vamos a hacer es descargarnos la aplicación de Canva Sí, de Canva Era Canva Me quedó como un blanco como que era Canva o no era Canva Ok, vamos a irnos a la aplicación de Canva Y lo que vamos a hacer es darle a Instagram post Vamos a darle a la opción de blanco Y vamos a escoger el background color Yo voy a, por ejemplo, escoger este así rosadito Ok, una vez tenemos eso Le damos al botón de más Y le damos a dar a illustrations Y vamos a escribir, por ejemplo Male Y listo, ponemos esto acá Y lo podemos dejar en negro Lo podemos poner blanco Lo podemos poner un rosado más oscuro Y queda bastante bonito Ven Y ya Y simplemente lo guardan Ok Y lo que van a hacer es Que se van a ir a la aplicación del iPhone Que se llama Atajos O Shortcuts Yo lo tengo en inglés Porque yo soy gringa Y tal Entonces vamos a darle a la opción de más Y vamos a crear un atajo Es decir, un shortcut Yo le voy a poner aquí Abrir app Open app Y vamos a escoger la aplicación Que queremos que se haga Entonces vamos a poner mail Ok, vamos a agregar la aplicación de mail Y le vamos a dar a los tres puntitos Le vamos a poner el nombre aquí de mail Que es el que queremos que se vea Le vamos a dar a add home screen A añadir a pantalla de inicio Y le vamos a dar aquí al icono Ven Y le vamos a dar a shows for O elegir foto Y vamos a escoger la imagen que creamos en Canva Vamos a volver a escribir mail Y le vamos a dar done Done Y listo Entonces en nuestra pantalla de inicio Como ven Aquí ya se creó El icono Pero Si se dan cuenta La aplicación de mail Ya yo la tengo Entonces lo que tendrían que hacer Es Edit home screen Y pasarla Al sitio Y ya está Uy Ahí Ven Obviamente la hice rápido Y no quedó como los otros Pero eso es lo que van a hacer Con cada una de las aplicaciones Lo que se van a dar cuenta Es que no se edita La aplicación de una vez Sino es que es como una copia O sea que da el icono de Safari original Y el icono de Safari que creaste Entonces lo que tienes que hacer Es eliminar Y pasar a Photo Liberty La aplicación original Y dejar el atajo En la pantalla de inicio Y es básicamente eso O sea Si por ejemplo ven acá Yo aquí tengo pues todas mis aplicaciones originales Ven Y ya aquí es donde tengo las que yo he creado con atajos Es súper fácil No tiene ciencia O sea es demasiado fácil Simplemente necesitan creatividad Paciencia Porque lo de los iconos Es que hay que tener paciencia Y unos tips así que les recomiendo Pues si quieren que sus iconos sean así Como los que yo hice Pues simplemente con Canva Es súper fácil hacer Pero si quieren que sean imágenes Y que tengan como una temática Es simplemente ponerte en Pinterest A buscar imágenes que te gusten Y ir jugando Y siempre fíjense Como en los colores Yo por ejemplo Lo mío todo es rosado y blanquito Entonces el fondo de pantalla es así Los iconos que crees son así Para que tenga todo como una armonía Si es por ejemplo negro Que todo sea blanco y negro Si es azul Tonos azules Celestes Blancos Siempre jugar con eso Espero que les haya servido muchísimo Que haya resuelto todas sus dudas Quiero ver como quedan sus pantallas de inicios Así que Mándenme screenshots por Instagram Para estarlos viendo Que me gusta demasiado Yo estoy enamorada de esta nueva actualización Y bueno hasta aquí ha llegado el video No olvides antes de irte Darle click al botón de suscribirte Y darle like al video si te gustó Compartirlo con tus amigos Para que también aprendan A poner sus pantallas de inicios Así de lindas Y antes de irte Acuérdate que me puedes seguir En mis redes sociales Como Instagram y TikTok Y en la cajita de descripción Te dejo todos los links Como People 21 Buttons Mi blog Mi página de presets Que hay nuevos presets en la web Así que Vayan a comprar los que están súper lindos Aquí les voy a dejar unos ejemplos Para que vean como quedarían sus fotos Están a 2x1 A 2,99 euros Y bueno nos vemos en un próximo video Les mando un beso Súper enorme Adiós